Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está Arantxa Cabello Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí esta noche Arantxa, estábamos hablando al principio, en la primera parte del programa digo que la situación de España pende de un hilo Bueno, yo tengo una teoría todavía más pesimista hace mucho que España ha dejado de ser lo que era y en los servicios públicos se denota muchísimo el otro día llevaban al Ayuntamiento de Madrid una proposición creo que recordar que eran los de Más Madrid pidiendo la sanidad universal para todos los inmigrantes ilegales y para todo el que venga a España y yo es que decía, pero si tienen sanidad universal todos los que vienen a España los que no tenemos sanidad universal somos nosotros que nos desplazamos a una comunidad autónoma y no hay manera de que te atiendan y te dan una receta y no te la dan en la farmacia la tienes que pagar como si fuera privada porque el trámite burocrático es tan imposible que resulta prácticamente imposible y si no llevas el papelito hecho de que estás allí residiendo y tal pues resulta que no te atienden o te atienden muy mal y sin embargo hay que reconocer que llegan extranjeros que han venido en situación de ilegales y yo mi experiencia es que los atienden estupendamente sin presentar prácticamente papeles y esto es una realidad lo que tenemos que hacer es nos vamos a Marruecos volvemos ilegalmente y así no pagamos ni seguridad social es que el rey de Marruecos a nosotros no nos va a aceptar una nacionalidad doble como tienen ellos incumpliendo además la legislación no me lo decías que el otro día se publicaba no sé qué medio que con todos mis respetos hacia la población más que el Roquí pues lógicamente decían que solo el 22% cotizaba a la sociedad social el resto no cotizaba a la sociedad social el 22% de la población que con esos estamos con los que no estamos con los que no cotizan voy a comentar otra anécdota como yo soy funcionaria de seguridad social bueno pues sé que lo que hace el INSS el Instituto Nacional de la Seguridad Social y me contaban que una persona compañera del INSS venía deprimida porque se había pasado todo el santo día dando la renta mínima esta que no se llama ¿cómo se llama? el ingreso mínimo vital y entonces que llegaban y bueno pues los más bajos eran 1.081 euros pero es que luego les pagamos el colegio les pagamos el comedor de los niños les pagamos el alquiler les pagamos los alimentos entonces es muy difícil que incluso población que estaría dispuesta a trabajar porque tiene papeles porque estamos hablando de gente con papeles no estamos hablando de los ilegales que los atienden las ONGs pues si ya tienen de mínimo mil y pico si tienen hijos 1.200, 1.300, 1.500 y les pagan todo lo demás es que es desincentivador es que es muy difícil que ni siquiera porque sean inmigrantes legales no, es que si son inmigrantes o son españoles si a ti te lo pagan todo y resulta que por ir a trabajar vas a cobrar un salario de 1.500 y tú ingresas en prestaciones más todo lo demás más de 2.000 pues es evidente que desde un punto de vista racional la gente no va a ir a trabajar y esto es así y hasta que no lo entendamos y entendamos cómo se hacen las cuentas y cómo se reciben las ayudas no vamos a mejorar como país y esto bueno no es ser ni racista ni nada simplemente es ser realista que no es racista no, realista también le pasaría a los españoles o sea que yo no hablo de unos ni de otros con nosotros también está el señor Raúl Sánchez buenas noches buenas noches Jesús un placer estar contento que ha ganado España efectivamente contento porque España ha hecho un partidazo 1-0 ha ganado Italia ya estamos clasificados para la siguiente ronda en octavos de final de la Eurocopa y además tenemos un equipo una selección joven y muy potente o sea que yo creo que vamos a poder llegar muy lejos en la Eurocopa quiero que me comente la siguiente noticia dice al vice no le votan los ultras le votan los hastiados y ya son 800.000 ¿usted cree que la gente que vota al vice Pérez es gente hastiada del sistema y de los partidos políticos? hombre yo creo que hay mucho descontento ya no tanto aparte de la población joven de todos los problemas de la precariedad en el mundo laboral de los problemas que tienen ahora mismo en poder acceder a una vivienda digna por los precios que están alcanzando la vivienda al vice ha sabido un poco aglutinar ese descontento ahora mismo de parte de la sociedad española que está cansada de determinada clase política que vemos que no arregla los problemas o sea lo estamos viendo lógicamente con el gobierno socialista va a hacer un año de las elecciones generales y apenas han salido leyes del parlamento entonces estamos en un gobierno que no gobierna entonces claro eso por parte de la ciudadanía lo aprecia no gobierna pero está tomando el poder y parseitando todas las instituciones del estado sí sí está claro lo único que quiere es mantenerse en el poder y obviamente intentar a través de todos los resortes controlar tanto el poder judicial para que todas las causas que tiene abiertas el entorno de Pedro Sánchez pues lleguen a nada y entonces claro me comentaba el tema de Alvise pues lógicamente hay un descontento sí que es verdad que Alvise hay cosas que dice que yo puedo estar de acuerdo obviamente me chocan porque al final él tiene una política de comunicación muy buena en ese sentido ha sabido llegar a la gente a través de las redes sociales que hoy en día las redes sociales sobre todo para la gente joven que se informa a través de las redes sociales no tanto en medios de comunicación en prensa radio y televisión pues ha sabido calar digamos en esa población y ven que va en contra un poco del sistema digamos establecido de la partitocracia de los partidos políticos tradicionales que lo único que buscan es a lo mejor según su versión es estar en el poder alcanzar el poder y luego no arreglar el problema de los ciudadanos él lógicamente con un discurso muy populista en el sentido de que de cosas que realmente puedan importar a la gente de hoy en día intenta llegar a y yo creo que las próximas elecciones ha conseguido en estas últimas ha conseguido 800.000 votos en las elecciones europeas sin apenas tener entrevistas en medios de comunicación solo a través de las redes sociales tanto Telegram como Instagram y yo creo que las próximas elecciones va a tener va a glutinar mucho más porque estos fantásticos resultados que ha conseguido le ha permitido tener una visibilidad con votantes posibles votantes que apenas le conocían es decir el perfil de gente votante de un perfil más mayor de 50 para arriba apenas sabía quién era el vicepérez porque mucha gente más mayor no tiene redes sociales entonces le ha servido de escaparate precisamente y lo que ha dicho es que yo la atribución que voy a tener como parlamentario del Parlamento Europeo precisamente no la voy a destinar es decir teóricamente ya vive de las redes sociales y considera que ese sueldo lo puede destinar para otras cosas vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice que el juez del caso Begoña Gómez cita ahora como testigo al rector de la coprutense sin explicar el motivo dice claro es que es del diario punto es dice peinado intenta sortear los límites impuestos por la fiscalía europea y la audiencia provincial y tomará también declaración como testigo al empresario barrabés gravemente enfermo y del que magistrado dice en una providencia que es posible que nunca se recupere el juez que investiga Begoña Gómez ha citado a declarar al rector de la universidad complutense y además como hemos dicho antes también a barrabés el juez hará coincidir la declaración del rector atención con la de Begoña Gómez el 5 de julio que falta ya poquito señora cabello estamos viendo que por fin el juez va por el rector porque usted desde el punto de vista de funcionario que es y conoce este tema que responsabilidad tiene el rector por lo menos de no vigilar está claro pero luego tendrá algunas responsabilidades penales como no haber actuado se le queda con un software de la complutense y todavía no ha abierto o ha denunciado eso el rector yo he dicho aquí en este programa en otros en otras ocasiones que yo no sé si al final Begoña Gómez se va a ir de rositas o si van a tener que indultarla porque estarán dispuestos luego a indultarla si es que la condenan pero los que van a caer son muchos de los funcionarios que están alrededor tenemos que entender que cuando los políticos o los familiares de los políticos están en una situación de privilegio que no deberían estar en aplicación de la ley nada más que en esa situación hay mucha gente que ha tenido que posibilitar a través de su firma y de sus actuaciones el que haya llegado ahí el rector de la complutense yo también he dicho muchas veces que es el competente no es solamente una cuestión de vigilar es que es el competente para nombrarla como directora de la cátedra y es que el convenio que firma la complutense y firma con reales seguros y con la fundación la caixa dice expresamente el convenio es el que regula la relación que tienen esas empresas financiadoras con la complutense dice ese convenio que solo puede ocupar el puesto de directora de la cátedra personal de la complutense y ella no es personal de la complutense entonces ¿qué ha pasado para que haya unos firmantes que hayan dado lugar a que se le nombre directora de la complutense esto de la cátedra de la complutense sin tener las pues sí bueno lo que marca el convenio o sea lo que estipula el convenio que en ese caso es la norma que regula esas relaciones y quién es quien ha firmado el nombramiento el rector de la complutense entonces ¿cómo no le va a llamar el juez? pues evidentemente pero es que no solamente acaba ahí es que resulta que luego Begoña Gómez coge y firma un pliego de prescripciones técnicas sin ser funcionaria pero es que además resulta que inscribe el software ese que ha pagado con ese pliego de prescripciones técnicas y con esa licitación resulta que lo inscribe a su nombre que es una apropiación de algo que es de la complutense y por lo visto por las informaciones periodísticas esto se ha tratado en un claustro y entonces le dijeron al rector oye mira que es que esta mujer ha inscrito esto a su nombre ¿cómo puede ser esto? ah bueno a mí me da igual mientras tengamos financiación si eso es así y eso lo declara alguien y se ha recogido en el sumario y eso se lo cuentan al juez hombre si tiene un problema el rector de la complutense y la verdad es que lo que me extraña es que periódicos de bueno pues como este que es el diario punto es ¿no? como es resulta que le sorprenda todavía que no hayan llamado al rector de la complutense pero es que desde mi punto de vista tenían que llamar al rector de la complutense tienen que llamar a la directora de la escuela de gobierno no tienen que llamar al vicerector de relaciones institucionales que firmó el convenio es que tienen que llamar a un montón de gente a la intervención a los servicios jurídicos de la complutense porque todos esos convenios tienen un procedimiento de aprobación todos esos pagos que se han hecho o el lanzamiento de un contrato tiene que llevar un montón de análisis previos de informes de controles y toda esa gente que ha firmado pues tendrá que justificar si sabía o no sabía que eso se estaba haciendo de manera irregular y luego está la parte de vigilancia entonces una vez que se sabe ya por los medios de comunicación que esta señora no tenía que estar nombrada como directora de la cátedra porque no le ha revocado el cargo porque el rector ya tiene que saber que ese nombramiento aunque tuviera una propuesta es un nombramiento irregular porque no le ha revocado el cargo porque no ha iniciado una investigación que le inició a posteriori sobre el software de la Complutense es que no ha iniciado ningún procedimiento que yo sepa desde lo que le marca la ley porque la ley en este caso la normativa que aplica a la Complutense también tiene un procedimiento de inspección tendría que abrir una información reservada y puede acabar o no en un procedimiento sancionador bueno pues todos esos trámites yo no he visto que nadie haga nada estaban todos encantados de ver que la señora Begoña Gómez se presentaba o la presentaban como directora de una cátedra de la Complutense además la presentaban como catedrática que esto en los foros internacionales queda muy bien porque queda mucho mejor decir eso de catedrática que decir que bueno pues que ya en fin se dedicaba a hacer la contabilidad del negocio de su padre yo lo entiendo claro yo lo entiendo pero claro a mí es catedrática claro entonces cuando por ejemplo apuntan al juez peinado y le dicen no es que no se sabe que están investigando pero es que desde el punto de vista de cualquiera que conoce la administración y se acerca al sumario lo que no entiendo es como no no han imputado a la mitad de la Complutense ya claro es que es muy raro todo es muy raro yo creo de todas formas que el juez peinado lo está haciendo con mucho sigilo con mucha pulcritud para que en ningún momento le vayan a achacar que se ha saltado algo del procedimiento y demás o sea que yo creo que todo lo está haciendo con mucho pues eso con mucho cuidado bueno es que lo ha explicado fenomenal muchas gracias está bien explicado porque conoces perfectamente los procedimientos claro hay que conocer es que es muy importante también en la política y en general conocer cómo funciona en lo que llamamos Estado porque si no a veces se dicen cosas que no tienen nada ni piel ni cabeza pero cómo era el titular que ha dicho sin dar explicaciones es que es espectacular simplemente porque yo creo que es un titular para enmarcar es un titular de eso en la escuela de periodismo sin saber para qué o algo así luego te dirán que si los pseudomedios es que es una cosa es como sí, sí ya lo tengo el juez del caso de Begoña Gómez el caso de Begoña Gómez cita ahora como testigo al rector de la Complutense sin explicar el motivo o sea sin explicar el motivo es decir que quien te tiene que explicar de todas formas que escuchen a la señora Cabello al periodista a ver si se entera al motivo hombre pero vamos a decir que se está investigando de Begoña aparte del proceso de tráfico de influentes la cuestión de este máster tan sospechoso en el que se ha hecho una apropiación indebida de lo que es una propiedad el software de la Universidad Complutense es decir sin explicar el motivo pero como va a explicar el motivo blanco y en botella además que el juez te tiene que decir a ti exactamente el motivo es pertinente que lo cite es evidente cualquiera lo ve y más cosas porque ha habido un montón de preguntas de transparencia que yo las he consultado que están en internet esto lo puede consultar cualquiera o sea se mete en la página de la Complutense o pone preguntas transparencia cátedra extraordinaria Begoña Gómez y te salen las preguntas de transparencia y dicen los funcionarios que han contestado a esas preguntas en este caso tienen una categoría importante en aplicación de la ley de transparencia que tiene una responsabilidad y dice la secretaria general de la Complutense que Begoña Gómez no tiene ninguna relación contractual con la Complutense yo es la primera vez que conozco que un profesor asociado no ha firmado ningún papel en ninguna universidad es que como no le va a preguntar el juez es que como no le van a preguntar si simplemente eso se lo han presentado en la querella porque no es por nada pero acercarse al sumario de verdad que es una cosa muy interesante son muchas páginas pero es muy interesante porque eso que dicen que son informaciones periodísticas que va es que hay un montón un montón de documentación o sea, pero documentado de documentación administrativa yo estoy en The Objective y son informaciones es que hay pilas de papeles pilas, pilas entonces claro pero como no le va a preguntar es una pseudo noticia como que una pseudo noticia pero bueno es un pseudo medio como le va a preguntar al juez y usted que ha firmado con la Complutense ¿ha firmado algo? ¿ha firmado algún papel? ¿y a usted cómo la pagan? porque claro la Complutense no puede tener a gente trabajando en la Complutense sin ningún tipo de relación ni laboral ni mercantil ni administrativa eso no es posible en España pero usted que trabaja toda la vida en la administración pública además si algo tiene en la administración pública es que está todo perfectamente arreglado efectivamente el derecho administrativo y es una cosa súper pesada porque es que es casi peleón se puede decir bueno, más que peleón sí entonces si todo está perfectamente arreglado el señor el rector de la Complutense o el responsable que haya metido esta señora yo creo que está claramente presuntamente en un delito de presunta prevaricación tendrá que explicar tendrá que explicar él lo que va a decir yo me estoy imaginando lo que va a decir que la culpa es del vedel no, que yo claro que yo tengo una propuesta yo tengo una propuesta de nombramiento porque esto funciona en la administración cuando un alto cargo firma no suele firmar en barbecho bueno, no sé a lo mejor el fiscal general del estado sí bueno esa es otra porque es tremendo todo pero hombre generalmente lo que hace el cargo que tiene la competencia que no puede abarcarlo todo porque no te lo puedes leer todo entonces tú te fías de alguien y dices preséntame una propuesta de nombramiento entonces tiene que tener una propuesta de nombramiento entonces ahí le dirá no, no a mí me dieron la propuesta de nombramiento entonces mirarán a ver si está si no está pero claro hay tantos indicios que oye cuanto menos el juez lo que tiene que hacer es preguntar yo no soy quien para juzgar tampoco a mí me parecen cosas extrañas pero yo no soy el juez quien tiene que mirar si realmente eso tiene visos de que sea algo sospechoso tiene que ser el juez es que el juez ni siquiera está juzgando está instruyendo está instruyendo claro pero vamos yo lo hubiera llamado claro me gustaría recordar que por qué el rector autorizó la dirección de la cátedra Begoña Omez cuando no tenía la formación necesaria para ello no, no, no no es cierto porque hay una normativa de la Complutense que permite en cátedras extraordinarias si tiene financiación que tiene que ser un mínimo de 30.000 euros permite que no tenga la formación pero aquí hay una querella sobre eso sobre eso y dice que no hace falta que sea una persona licenciada por ejemplo siempre que haya hecho algo especial por ejemplo el señor de Zara pues podría dirigir la cátedra el que haya inventado imagínese que ha inventado yo que sé una bicicleta super especial que es un invento único pues a lo mejor se puede hacer una cátedra pero es que esta señora era la contable de postículo pero a ella se la va a excusar porque eso no deja de ser algo subjetivo donde ella va a tener problemas y va a tener problemas el rector es donde han firmado que han puesto la firma y donde van a tener problemas y donde van a tener problemas que yo creo que eso sí que parece la cosa más anecdótica pero donde es más fácil que haya un problema jurídico importante es en lo del software eso sí que es lo que se suele decir una pillada pero una pillada de esas que el modificio que salga ¿y quién ha informado esa licitación? claro, claro sobre todo por la apropiación debida pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta otra noticia que dice que Globalia se llevó el mejor contrato del inserso cuando empezó a patrocinar a Begoña Gómez ahí lo tenemos esa es otra esa es otra noticia señor Rubén Gisbert buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien bien si no estamos en detalles bien don Rubén estamos viendo una auténtica usted además que tiene formación jurídica estamos viendo un auténtico escándalo una auténtica pocilga de corrupción vemos como la mujer del presidente del gobierno que no solo está imputada sino que está acusada de delitos como tráfico de influencias también se podría acusar por el delito de apropiación debida por el software pero empieza a estar muy claro todas las empresas que se acercaban a Begoña Gómez o la patrocinaban siempre luego iba su marido y les daba muchas prebendas o Mercedes ¿esto cómo se puede interpretar? pues en este caso como supongo que está interpretando gran parte de en este caso su mesa y también de acuerdo con el juez de instrucción que es el magistrado que en este caso pues está desarrollando la investigación de los hechos en principio pues parece que hay indicios razonables de criminalidad por estos tipos delictivos de tráfico de influencias etcétera y bueno pues habrá habrá que ver habrá que ver finalmente en qué queda todo esto lógicamente vemos un presidente del gobierno que quiere tomar el control del poder judicial y puede ser la causa precisamente de los juicios que puedan recaer sobre su mujer incluso que pueda también recaer sobre él porque claro en el tráfico de influencias siempre hay uno que está arriba y otro que hace intermediario y en este caso está bastante claro sí bueno yo a ver lo que quiere hacer Sánchez te lo he explicado ya en numerosas ocasiones es un poco lo que han ido haciendo pues todos los gobiernos de nuestro país de manera constante y paulatina desde la primera reforma de Felipe González en 1985 también la de Rajoy que quitaba quitaba esa mayoría cualificada para nombrar al al tribunal supremo y ahora lo quiere hacer para el consejo general del poder judicial entonces bueno no es más que un desarrollo lógico y una consecución lógica de un sistema político que como ustedes bien saben y alguna vez ya manifestado aquí carece de las herramientas y de los instrumentos institucionales para garantizar por lo menos en el ámbito judicial y en la aplicación o en las instancias jurídicas adicionales la imparcialidad y por lo menos el desligamen del poder político y efectivamente es un poco el interés constante y permanente que tiene el presidente del gobierno ya veremos porque se están creciendo los enanos ahora mismo con el tema de Cataluña la inseguridad jurídica y la inseguridad de las instituciones es total no sabemos si vamos a vivir una repetición electoral en Cataluña pero si hay una repetición electoral en Cataluña es muy probable que también la haya en el conjunto del Estado porque Puigdemont no va a refremiar esos presupuestos necesarios para que Sánchez pudiera seguir gobernando y bueno veremos en qué queda todo esto al final los que pierden como siempre pues son los ciudadanos de a pie en prácticamente todos los sentidos no hacemos más que asistir al constante y paulatino desgaste en todos y cada uno de los índices y rankings de la sociedad española ayer leía que estaban volviendo repuntar habían vuelto a repuntar los índices de pobreza 6,8 de todos los españoles 6,8% ya no pueden ni siquiera comer carne y pescado dos veces a la semana que esto bueno es una cosa un poco sorprendente pero así es como estamos y además vemos en todo esto la campaña que ha hecho el presidente del gobierno en el sentido de decir que son bulos que hay que presionar a los medios a los que le critican los califica como pseudomedios en definitiva vemos digamos la destrucción paulatina y mientras tanto algunos están de celebración ¿usted qué opina? Bueno a raíz de esto yo he sido quizá de las voces más críticas y que más advertido de los planes de la clase política en España para contronar la única opinión libre que se construye hoy en día en nuestro país que es a través de internet se hizo una transposición de una directiva europea del año 2018 en el año 22 en España que es la área general de comunicación audiovisual con unas interpretaciones extensivas a través de un artículo 64 que establece la regulación de una figura de usuario de redes sociales de especial relevancia que va a ser la puerta elegida sobre la cual ya hemos visto la positivación de un reglamento que ya lleva ya pone en marcha estas medidas y que va a ser el instrumento en el que poco a poco poco a poco repito paulatinamente y siendo muy certero en los primeros tiros se van a ir dando los primeros toques de atención para todas aquellas informaciones y aquella construcción de opinión que se realiza en redes sociales que pueda suponer un problema para lo que es al final la política en sí que es quien tiene el poder controlarlo y quien no lo tiene llegar a él en este caso el gobierno de España el partido socialista y sus socios lógicamente quieren un mayor control por parte de las redes sociales para evitar las informaciones los análisis las opiniones que vayan en contra de sus intereses pues don Rubén Gisbert muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo un fuerte abrazo para usted también buenas noches y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Globalia organizó un viaje con Begoña Gómez y Ábalos a Georgia en pleno rescate de Europa ahora sí ahora sí Globalia que organizó un viaje a Georgia en pleno rescate de Europa señor señor Sánchez efectivamente un viaje que costaba 200 casi 230 mil euros o sea que al final se fletó un avión especial sí 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 un avión sí efectivamente un viaje de vuelta a Georgia para buscar en teoría nuevas estaba Ábalos Ábalos Aldama Coldo Hilargo y Begoña Gómez sí efectivamente entonces que al final sí que es verdad que no se iba a producir por el tema de la porque vino la pandemia pero claro preguntaron desde Europa quién iba a costear ese viaje y al final salió el bueno el ministerio de fomento en ese momento dirigido por señor Ábalos diciendo que lo iban a costear ellos o sea un viaje bueno costear ellos que al final lo pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos pero bueno eso vuelve luego eso vuelve igual que ellos lo pagaron se lo cobran efectivamente la pregunta que me hago yo es qué propósito tenían ir a Georgia porque vamos yo no conozco el país no puedo hablar mucho de Georgia pero para ver nuevos mercados o era más bien una excusa con el hecho de decir bueno como estamos intentando impulsar la carrera profesional de Begoña Gómez vamos a intentar quedar bien con Globalia y con el señor Hidalgo precisamente para bueno por un lado rescatar a esta aerolínea y por otro lado pues eso intentar que Begoña Gómez haga sus negocios privados que estén financiados en este caso indirectamente por Globalia que luego bueno pues vimos que a través de rescate que se brujo de 475 millones por parte del gobierno lo tuvimos que pagar todos los españoles entonces es otra más es un suma y sigue de otros casos que estamos conociendo Begoña Gómez que lo único que hacen es escandalizar a la población por diciendo bueno esta mujer aparte de ser la según en este caso Bachi López la presidenta de gobierno ¿no? que ha hecho es decir que como su carrera profesional meteórica se ha producido a raíz de la moción de censura de Pedro Sánchez es decir y lo estamos viendo porque esta mujer lógicamente antes de eso no tenía una carrera profesional dilatada precisamente porque la formación que hemos visto no la tenía y entonces bueno es un suma y sigue y yo creo que iremos con el tiempo conociéndose más cosas luego saldrá Pedro Sánchez y todo su gobierno a defender que es una mujer honesta y que está profundamente enamorada de ella como una forma de argumentar que bueno pues que no ha hecho nada malo y que es el fango de la derecha el que intenta sacar cosas que no tienen nada que ver y que no hay tema ahí bueno vamos a analizar todo esto porque claro Begoña Gómez está en el centro de Huracán Aldama contratado por Air Europa para rescatar una deuda de 200 millones de euros de Venezuela Delsi Rodríguez que viene con unas maletas luego a los pocos días hay un apunte de los 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Air Europa de hecho Aldama va con Coldo y Ábalos a ver a Begoña Gómez que no sé qué pintaba Aldama ir a ver a la Delsi Rodríguez que por cierto no podía aterrizar en España es que esto es increíble el señor Zapatero que está en todo este mejunje lógicamente es la grasa que enlaza toda esta cadena ya que es el embajador de la narcodictadura y claro los vemos día y noche saliendo en diferentes documentos en diferentes cuitas y lo que está claro es que Ábalos amenazó claramente a Sánchez porque la mujer de Ábalos era la que viajaba a Marruecos era la que iba con Begoña Gómez la que hacía negocios con Begoña Gómez y a Ábalos no se la no ha vuelto a salir en ningún medio de comunicación en ningún papel y encima me parece que preside una comisión y sigue votando al Partido Socialista ¿esto cómo se puede entender? hombre pues porque el más listo de todos es Ábalos porque Ábalos no ha debido firmar está amenazando a Sánchez y a su madre vamos a ver vamos a ver además no hay nada más que verlo porque uno lo ve y es que la verdad es que es fascinante porque despliega unas habilidades para el mal que son a mí es que me hace mucha gracia porque yo me lo estoy imaginando Ábalos en el despacho sin ningún tipo de papel como las películas esas amistades y a todo esto Begoña firmando por todos sitios porque iba firmando como directora de cátedra como directora de máster haciendo cartas de recomendación y entonces claro yo creo que Ábalos debe estar partiéndose de risa porque dirá fíjate todos firmando menos yo que no he firmado nada es que suena muy cómico pero es que es terrible y le faltan dos cosas le faltan las relaciones de Aldama de sus empresas en Elbas con con el hermano de Sánchez con el hermano de Sánchez que eso eso son casualidades vamos cualquier español de a pie se va a Elbas a montar empresas vamos eso lo hace todo el mundo igual que el hermano de Sánchez que trabajara usted cree que nada más llegar al gobierno nada más llegar al gobierno lógicamente inician toda esta trama porque Delsi Rodríguez llega me parece que es en enero ¿no? el 20 de enero yo si tuviera que ver una película de Netflix con toda esta trama diría bueno esto estaba pensado una serie bueno esto da para como ocho temporadas House of Cards y entonces yo seis años por lo menos yo me preguntaría yo me preguntaría a ver ¿cuándo montó la empresa con el nombre de transformación social competitiva la señora Begoña Gómez? ¿antes o después de la cátedra de transformación social competitiva? antes bueno pues esto ya te da un indicio de que algo deberían tener pensado ¿y quiénes son? pues son los compañeros con los que se iban a esquiar y están todos relacionados es que son amigos es una chulipandi hombre y les ha ido fenomenal por cierto entonces a ver esto lo estamos tomando un poco aguasa hoy ¿no? pero es muy serio y yo creo que el juez tiene muchas cosas que preguntar es un juez muy experimentado y lo que está haciendo que no se nos olvide que tiene toda la presunción de inocencia eso también hay que decirlo que ellos no la practican pero yo sí que la practico pero es cierto que el juez instructor tiene todas todas las razones para preguntarles a toda esta panda que porque hacían las cosas que se sabe que hacían y que han firmado pues vamos atención vamos a cambiar de tercio pero también muy importante porque esta noticia que dice los mensajes de García Ortiz sobre el novio de Ayuso dice hay que sacar la nota nos van a ganar el relato señor Venegas usted que es un experto en comunicación ¿qué relato tiene que ganar el fiscal general del estado? ¿qué relato? lo que tiene que hacer es aplicar la ley el relato lo tendrá que ganar el gobierno no sé yo creo que es alucinante yo estaba diciendo antes que yo creo que el fiscal general del estado tiene que estar convencido de que el tribunal supremo va a caer tiene que estar convencido porque no se puede ser más suicida no se puede ser más gañán más atrevido más desabrido estamos viviendo antes decía nuestro compañero que el régimen de 78 y bla 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 yo voy a decir una cosa yo sé que el régimen de 78 tendría imperfecciones sería mejor peor regular pero evidentemente lo que ha fallado no es ni el régimen de 78 ni siquiera la democracia lo que ha fallado es la política no, no, no y las estructuras del estado que han permitido que esto haya ocurrido que es lo más triste porque se está deshaciendo todas las estructuras que deberían soportar un estado de derecho resulta que las ha colonizado pues claro, claro aquí el tonto el último tonto el último pero me está estamos gobernados por gente mediocre pero eso te lo que han hecho es llevar toda la vida digamos profesional en la política no han hecho otra cosa nunca han trabajado muchos de ellos en la empresa privada porque si tú analizas el currículum de muchos ministros que han estado o sea no conocen lo que es una empresa no conocen lo que es pero muchos de ellos están muy acreditados académicamente ojo que hay cosas que hay que distinguir yo en eso discrepo porque ellos pueden no saber de nada pero la estructura del estado se sustentaba en los funcionarios pero eso es lo que estoy diciendo lo que intento decir es lo que quiero decir es que en realidad el sistema se lo han cargado se lo ha cargado la política se lo ha cargado la política adrede hay un libro maravilloso de este hombre que falleció recientemente nieto la organización del desgodierno es un hombre además que no sospechoso porque era funcionario es decir no tenía ninguna versión contra el estado sino que trabajaba dentro y él tiene un libro que se llama la organización del desgobierno que se explica paso a paso y yo creo que para cualquier funcionario que sepa o cualquier ciudadano es alucinante de cómo precisamente se organizan las cosas para que no se puedan gobernar para que pueda haber mangoneo para que pueda haber un mangoneo es decir el modelo político tiene unos parámetros tiene unas supuestas instituciones formales tiene unas cosas que son mejores o peores pero bueno en el 1985 ya le dan el primer hachazo no es el modelo político es que llega un señor y dice a la porra a la separación de poderes Montesquieu ha muerto dijo que tenían que ser imparciales como puede ser García Ortiz o mismo tezanos en el CIS que deben ser imparciales y no lo son están puestas a dedos y son como militantes más socialistas que lo único que trabaja precisamente es en favor de su líder que es en este caso luego está la cuestión de la formación es un parámetro más pero lo importante de un profesional de un funcionario de alguien que tiene que regir algo que nos afecte a todos que es lo público es la decencia es decir es una persona decente hay que tener una cierta constancia de que esa persona antiguamente se miraba mucho lo que era mérito esencial era cuando había un personaje relevante porque todo el mundo sabía de él no que había estudiado podía o no haber estudiado entonces pero que era una persona con una trayectoria de que había en la sociedad una constancia de que era honrado era honesto era pulcro era decente y esto y esto en la política española no ha desaparecido por completo pero en la política y está desapareciendo del Estado si el problema es que se han perdido los valores entonces y los principios y los principios sobre todo los principios entonces yo entraba a la administración cuando saqué la oposición con el ánimo de servir a los ciudadanos y de hacerlo todo lo bien posible pues para que cuando me pidiera algo un superior que podía ser un cargo político le buscara la forma legal de conseguir aquello que quería pero de forma legal pues eso hoy es bastante difícil ¿por qué? porque han encontrado una serie de funcionarios que puede ser el fiscal general del Estado que está dispuesto a inmolarse o es que es muy tonto que no lo sé pero a inmolarse porque realmente lo que está diciendo y como se ha autoinculpado es porque es alucinante es alucinante recordemos que García Ortiz está a punto de ser imputado en este caso que ya ha dejado caer que en caso de ser imputado no va a renunciar al cargo o sea que es que lo estamos viendo como un fiscal general del Estado puede ser imputado y a él le parece como algo mononimio y puede seguir en el cargo y aquí no pasa nada pero eso es algo completamente inédito pero esa es la táctica de Sánchez Sánchez lo que ha dicho aquí ni un paso atrás él se dio cuenta que cuando entró y se descubrió lo de su tesis y que decía que iban a ser honrados y que el que tuviera una sociedad offshore o que tuviera un instrumental que tenía que dimitir hicieron dimitir a dos ministros y yo creo que dijo hasta aquí hemos llegado aquí yo voy a hacer lo que me da la gana que esto yo he venido a lo que he venido y aquí vamos ni un paso atrás no porque yo creo que se ha ido dando cuenta de la debilidad de todo el sistema y que podía controlarlo a base de muchas cosas y la inoperancia de los adversarios también no no es que aquí no hay que echarle la culpa solamente a Sánchez en eso estoy completamente de acuerdo pero el fiscal general del estado vamos si sabe algo de leyes que yo ya a lo mejor es que le ha dado algo y no sabe nada pero tiene que tener tanta confianza de que si lo condenan lo van a indultar que yo creo que está haciendo eso yo creo que confía que el tribunal supremo para cuando él esté la causa ya esté allí y se vaya a emitir la sentencia ese tribunal supremo ya estará bajo el control también del gobierno yo creo que existe ese convencimiento es posible y a mí me alarma muchísimo el anuncio que además está provocando muchísimas turbulencias por primera vez de verdad dentro del partido popular y es que van están sopesando llegar a un acuerdo para renovación del consejo del poder judicial ahora mismo no se puede hacer eso pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes les gustaría perder hasta 2 kilos en 48 horas volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus tendrá ahí la fórmula más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más si acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar de cómo ve la familia real a Begoña Gómez tras ser imputada por presunta corrupción también vamos a hablar de la polémica medalla de la señora Ayuso al señor Milley que están que trinan desde el Ministerio de Exteriores y desde Moncloa y ojo que quieren ilegalizar la Fundación Francisco Franco todo esto después de publicidad aquí todos creemos nosotros según el Efecto Pico Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen nos vemos este sábado a las 10 de la noche en Distrito TV que voy a contarlo todo absolutamente todo lo que no he contado hasta ahora nos vemos más la luna a a a a Gracias por ver el video.